Música Hacia Roma caminan dos pelegrinos Hacia Roma caminan dos pelegrinos A que nos case el Papa, mamita Porque son primos, niña bonita Porque son primos, niña Sombrerito de ule lleva el mozuelo Sombrerito de ule lleva el mozuelo Tía peregrinita, mamita De tercio pelo, niña bonita De tercio pelo, niña Al pasar por el puente de la victoria Al pasar por el puente de la victoria Tropezó la madrina, mamita Cañó la novia, niña bonita Cañó la novia, niña Han llegado a palacio, suben arriba Han llegado a palacio, suben arriba Y en la sala del Papa, mamita Los desaniman, niña bonita Los desaniman, niña Le ha preguntado el Papa Cómo se llaman Le ha preguntado el Papa Cómo se llaman Él le dice que Pedro, mamita Y ella, que Ana, niña bonita Y ella, que Ana, niña Le ha preguntado el Papa Que queda, tienen Le ha preguntado el Papa Que queda, tienen Ella dice que quince, mamita Y el diecisiete, niña bonita Y el diecisiete, niña Le ha preguntado el Papa Le ha preguntado el Papa De donde eran Le ha preguntado el Papa De donde eran Ella dice que cabra, pamita Y el diante, que era, niña bonita Y el diante, que era, niña bonita Y el diante, que era, niña Le ha preguntado el Papa Le ha preguntado el Papa Que se han pecado Él le dice que era un beso, mamita Que le había dado, niña bonita Que le había dado, niña Y la penegrinita, que es vergonzosa Y la penegrinita, que es vergonzosa Y la penegrinita, que es vergonzosa Se le ha puesto la cara en la vida Como una rosa, niña bonita Como una rosa, niña Y ha respondido el Papa Desde su cuarto Y en fuerza peregrina, mamita Para otro campo, niña bonita Para otro campo, niña Las cántanas de Roma Y arrepicaron Las cántanas de Roma y arrepicaron porque los peregrinos la vida ya se casaron niña bonita ya se casaron niña